¿Te gusta mucho darle besitos a tu perro? Llegas a casa y es lo primero que deseas hacer, pero... ¡Oh, oh! ¡Enorme sorpresa! El olor que sale de la boca de tu perrito... Mmm... No es muy agradable, que digamos. Y te preguntas, ¿por qué le huele la boca tan mal a mi perro? Las razones pueden ser diversas. Antes de decírtelas, apóyanos suscribiéndote al canal. También puedes presionar el ícono de la campana para que recibas el aviso de cada nuevo video. Muchas personas asocian la halitosis, término que se le asigna el mal aliento, en los perros con la edad del can o la raza. Pero en realidad, va más allá. De hecho, el que un perro tenga mal aliento puede significar que está enfermo. Causa número 1. Mala higiene bucal. ¿Cepillas los dientes de tu perro? Sí, tienes que hacerlo, ¿no lo sabías? Tranquilo, no te preocupes. Si nunca lo has hecho, tenemos un tutorial excelente en el canal que te puede ayudar. Así como nosotros debemos mantener una rutina de limpieza dental, los perros también necesitan de nuestra ayuda. Cuando se acumula placa bacteriana en sus dientes, gracias al exceso de sarro, se producen varias enfermedades bucales. Y con esto, un aliento poco tolerable. Además del cepillado, pueden optar por juguetes limpios, encías, enjuague bucal y una asistencia periódica al veterinario, para que haga uñas, limpieza profunda a sus dientes y otros cuidados. Aunque mantengas una rutina de cepillado dental, debes revisar frecuentemente sus encías y también sus dientes para detectar cualquier anomalía como la periodontitis o la gingivitis. Causa número 2. Diabetes canina. Como te mencioné, la litosis canina puede deberse a problemas de salud. La diabetes en perros se presenta con varios síntomas. Como que el perro tome mucha agua, orine mucho o pierda peso aunque coma más de lo habitual. Si notas eso, acude al veterinario cuanto antes. Causa número 3. Problemas gastrointestinales. Cuando el perro tiene este problema, es común que presente mal aliento. Incluso patologías relacionadas con el esófago. Pues el líquido que debería estar en el estómago sube hacia la boca y provoca mal olor. Causa número 4. Problemas respiratorios. Cuando se inflaman las fosas nasales o se produce una rinitis o sinusitis, el perro manifiesta mal aliento. Claro que este síntoma viene acompañado de nariz congestionada, estornudos, pérdida del apetito, entre otros. En ese caso, debes acudir al veterinario para que recete un tratamiento. Causa número 5. Sufre de coprofagia. Si tu perro se come las heces, entonces obviamente tendrá mal olor en su boca. En nuestro video de comportamientos extraños en perros, te mostramos cómo tratar esa conducta y evitar que lo hagan. Te invito a verlo. Ya conoces las causas del por qué le huele la boca a tu perro. Puedes prevenir muchas de ellas. Por ejemplo, con respecto a la higiene dental. Aprende una buena rutina e implementala. También puedes cuidar su alimentación. Investiga qué tipo de alimentos ayudan a combatir la placa bacteriana. Existen piensos que propician la formación de caries en los perros. Así que busca qué dieta es más saludable para su dentadura. Cada ejemplar es distinto. Existen razas cuyo aliento tiende a ser más fuerte. Pero tú mismo sabrás cuando se salga de los parámetros normales y no se pueda tolerar. Remedios caseros como el perejil y el vinagre de manzana ofrecen una salida a este problema. Les reduce notablemente el mal aliento a la vez que protege su sistema bucal. Proporcionales snacks saludables cuando les premien. Los premios comestibles veganos son una aceptable alternativa. Existen productos especiales que puedes agregar a su agua. Son complementos antizarro e incluso están los juguetes masticables. Que fomentan la masticación del perro y con este movimiento se elimina la acumulación de la placa bacteriana. El agua que le des debe ser potable o mineral. Si le das agua del grifo podría estar favoreciendo la acumulación de bacterias. También debes lavar muy bien los comederos. Quizá por prisa en algún momento dejemos restos de comida vieja o rastros de jabón encima. Y le colocamos nuevo alimento. Mucho cuidado con eso. ¡Listo! ¿Viste qué fácil fue? Ya no tienes que lidiar más con el mal aliento de tu perro si lo atiendes adecuadamente. Ahora sí puedes saltar de alegría al verlo y dejar que te lama todo lo que quieras.